¿Qué me dirías si te digo que WhatsApp está empezando a plantearse meter publicidad en su aplicación? Menudo marrón. ¿Y si además te digo que ya puedes recuperar los estados antiguos de WhatsApp y que la última actualización del estado beta de WhatsApp integra algunas novedades muy interesantes? Te lo cuento todo en este vídeo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, como siempre, aquí a Urban Tecno. Bueno, la verdad es que siempre estamos hablando de WhatsApp, nos podréis decir, como ya nos habéis dicho en los comentarios, y es verdad, estamos hablando continuamente de él, pero es que al final es una de las aplicaciones más usadas del mundo, si no la que más, y al final todas sus novedades, todas las cosas que puedan llegar nuevas, nos van a ser importantes para la mayoría de nosotros. Hoy llega una de esas noticias bastante interesantes, uno de esos rumores, que más bien es una noticia ya de actualidad, porque parece ser que WhatsApp está a punto de integrar o está planteándose muy seriamente integrar un formato de publicidad en nuestros dispositivos móviles, en nuestras aplicaciones, y la verdad es que lo que sabemos por ahora es que podríamos ver anuncios de ciertos fabricantes, ciertos anunciantes, que podrían publicitarse en nuestro móvil. Simplemente podrían decirle a Facebook, oye, quiero el rango de personas de 18 a 25 años que trabajen en el sector de la agricultura, por ejemplo, en cierta población de España, pues básicamente Facebook, como tiene todos nuestros datos, para bien o para mal, podría dárselos en principio y, como son la misma empresa, poder hacer uso de estos datos que tiene de nosotros para que los anunciantes puedan mandarnos mensajes directamente a nuestro móvil. Parece ser que todavía no hay demasiadas pruebas sobre ello, no se ha visto demasiado cómo podría ser el formato, pero personalmente, pensándolo bien, discrepo en que en Facebook o WhatsApp, en estas dos empresas, haya algún tipo de persona que no sea muy inteligente, si no, no estarían donde están. Así que dudo mucho que vayamos a ver un bombardeo continuo de spam, de anuncios, mientras estemos hablando en nuestro grupo, por ejemplo, que aparezcan anuncios, lo dudo mucho, básicamente, por su propio interés, porque dudo mucho, también, que vayan a querer que nos movamos, por ejemplo, a Telegram o que busquemos otra alternativa a su aplicación. Al fin y al cabo, tienen muchísima gente, pero si la gente empieza a ver que con el tema de las stories, que con el tema de los estados, que ahora vamos a hablar en muy poquito tiempo sobre ellos también, dudo que con estos movimientos quieran hacer que la gente se vaya. Yo creo, sinceramente, que será un tipo de anuncio, un tipo de servicio, más al estilo bot, puede ser que sea de algo de ayuda, según hemos ido hablando en nuestros grupos. Es verdad que, en mi opinión, creo que vamos a perder un poco de esa privacidad, vamos a saber que hay gente que nos está viendo o que, por ejemplo, WhatsApp, en este caso Facebook, está dando nuestras búsquedas, nuestros perfiles a otra empresa, a otros anunciantes, para que estos nos puedan mandar publicidad. Yo creo que en ese punto sí que, si ya no lo teníamos, si no era suficiente lo que sabíamos en este sentido, vamos a verlo aún más. Pero es verdad que, bueno, dentro de lo malo, lo mejor, y si es verdad que finalmente llega esta publicidad, por lo menos que sea una publicidad de calidad, dentro de lo malo que es, o de la mala experiencia que nos podría dar, que sea una publicidad de calidad, unos anuncios que tengan que ver con lo que estamos interesados, al menos, si no hay otra forma, pues que por lo menos esto sea así. La segunda noticia que hemos conocido de WhatsApp, y que ha llegado ayer mismo, de madrugada, es que con la nueva beta de WhatsApp, vamos a poder recuperar los estados antiguos de WhatsApp. ¿Qué quiere decir? Que vamos a perder las stories, los status de WhatsApp nuevos, estos en los que básicamente es el mismo formato que Snapchat, que Instagram, que Facebook, no sé cuántas aplicaciones más. No, no vamos a perder estos nuevos estados, pero sí que vamos a recuperar los anteriores, simplemente podemos ir a ajustes, vamos a nuestro avatar, y podremos ver en la parte inferior los antiguos estados en los que podíamos poner, por ejemplo, una frase que nos definiera, una frase que nos gustara, o simplemente, estoy en el baño, o cualquier cosa, o no estoy disponible, por ejemplo. Es verdad que no es muy moderno, pero ya había mucha gente a la que ya estábamos acostumbrados, y que sin duda nos gustaba más este tipo de estados que los actuales. Bueno, pues posiblemente veamos en la próxima versión estable ya de WhatsApp, esta recuperación de los estados antiguos, pero si queréis tenerlo ya mismo, os recomiendo que os instaléis ahora mismo la beta de WhatsApp, os pongo aquí debajo en la descripción cómo hacerlo. El otro cambio que ha llegado con esta nueva versión beta de WhatsApp es que ahora vamos a poder contar con los archivos adjuntos, vamos a poder adjuntar archivos desde la parte inferior, justo en el cuadro de texto, como estáis viendo en la imagen, y la verdad es que, bueno, puede ser que haya gente que le cueste un poco más, porque lo tiene demasiado a mano, pero yo creo que la verdad es que viene mejor, porque viendo la enorme pantalla que empiezan a tener los dispositivos, que apenas llegamos muchas veces a la parte superior, al final tiene sentido que si estamos todo el día enviando imágenes y vídeos, lo podamos tener mucho más cerca del teclado, de la parte inferior del dispositivo, y esta es una de las novedades que han integrado, también tenemos el botón de cámara justo al lado de este botón de clip para adjuntar cualquier archivo, así que yo creo que en este sentido, junto con la recuperación de estados, son dos novedades interesantes, y que seguramente más todavía el estatus antiguo va a ser bastante importante. Estas son las novedades que están pasando ahora mismo en el mundo de WhatsApp, en el mundo de las redes sociales ahora mismo. ¿Qué te han parecido estas dos noticias? ¿Te alegras de la recuperación de los estados de WhatsApp antiguos? Y por supuesto, ¿qué te parece? Coméntame en los comentarios, ¿qué te parece que pueda integrar publicidad en WhatsApp? ¿Crees que será la hora de moverse definitivamente a Telegram? ¿O crees que es normal que intenten explorar una grandísima aplicación como WhatsApp, intenten explorar formas de sacarle rendimiento económico? Como siempre, cuéntamelo por aquí debajo en los comentarios, te dejo todas las fuentes que hemos usado también aquí debajo en la descripción. Compártelo con tus conocidos, con tus familiares, que estén todo el día cacharreando y dándole a enviar mensajes en WhatsApp y que sin duda le pueda interesar. Y nada más, me despido por hoy, pero espero verte como siempre en el próximo vídeo. Adiós.